Y pum, como estan gente linda, saluditos, claro que si, estamos en una nueva ronda, saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia, vamos con todos porque estamos en un nuevo Kire video del mundo de reaccion y hoy vamos a reaccionar a una de las cosas que me han pedido muchisimo, Kire reacciona a Iván Arenas, el sindrome de Cornetius, Singapurius, vamos con todo, Ultra Mega Gen, el fabuloso like, se separaran dos partes porque de hecho el puro video son 20 minutos, pero tranqui, no te preocupes, no vas a tener que esperar el otro video, lo voy a dejar aquí en el primer comentario, así que vamos con todo, bajamos la musica de un armaneque perreque, 1, 2, 3, puchale play, a full, mi pro. Un compadre venía llegando a Malasia, y llega acá y se junta con un amigo para contar las anécdotas en un living, y entonces piensa, no, la cosa es buena, ya, es... Mira, pero olvídate, weón, lo que quieras, weón, afilable. De todos colores, cualquier raza, enfermo y barato, weón, pero espectacular, empieza a contar YouTube, weón, mirando, una morena, weón, la baila, y así, weón, y no, pa' allá, pa' acá, pa' arriba, el medio, cruzado, el valle, weón, haciendo el torrejón en carretilla, tomó, weón, muchas, 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 hay durillas, está, weón, ahí, ya, están a paso a agigantar a los otros, weón, empieza a cachetonearse, a cortar las ruedas, olvídate, weón, vos conocí el tapón? Ese, weón, 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 el tapón, ¿cuál es el tapón, weón? ¿Cuál es? El bote, tenés ahí, el bote, weón, weón, y la lancha, weón, uuuh, esa barruya, va acá, y llega, weón, y de repente, weón, les voy a seguir contándose, voy a ir al baño, al baño, compadre, saca su, su sistematita, La coño, ma', mira, y ve, weón, Está lleno de punto amarillo, weón, chucha, Cucha, agarraba el higiénico, weón, Se ponía más amarillo, la weón, Cucha suave, weón, agarra agua, weón, Y empieza a echarle agua, weón, Y se hacía un globito, 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 Qué suave, ¿qué weón? Se metió con una lagartija, weón, que lo tiene amarillo, ¿qué pasó ahí? Está empezando a abrir la puerta a poco el baño y de un amigo Alex, un abrazo tremendo Sí, lo más, buena, pura, de verdad que no sigas ahí contando Espera, algo chico, este juego quiere que le lleve a mi árbol Está bien, grabaste bien ¿Le muestras? Esa hueá es tuya No sé qué me pasa Echale pasta de dientes Pasta de dientes, pasta de dientes en la coyoma hueón Y le empieza a vender como loco Y el guan dice, no, ¿sabes qué va? No le echemos ni una hueva Echale jabón hueón, échale jabón Echale jabón, jabón Empieza a hacerle una alabaza, una alabaza No, échale jabón con las manitos tuyas hueón Y yo hueón ahí hueón, no hay puta, en las manos hueón Ni con hierro jabón, así la hueá la mira Puda, amarillo, puro, puro amarillo Y después rojo con café oscuro Rojo, café oscuro Rojo, café oscuro, rojo, café oscuro Llama a todos los amigos, a ver esta hueón A precisión, todos los hueones mirándole a la hueá Y el hueón en la mesa de centro Con la hueá puesta ahí hueón Hagan un análisis Bueno, ¿qué opináis vos? Mira, yo creo que esta hueá hueón es grave hueón Pero ¿dónde dijiste que fuiste hueón? A Malasia Puta chat de internet hueón Empiezan a buscar en internet hueón Malasia se escribe con S o con Z Ese hueón hueón dale, una de los ocho hueón Mira la hueón, se puede tocar compadre Toca hueón, si no me duele, si eres asqueroso nomás hueón No voy a tocarla hueón Da la hueá como papa hueón, molía hueón La empiezan a meterse Oye hueón, aquí sale algo hueón Dice hueón, la fiebre de la malasia Evidentemente dice Ataña en forma espontánea a las cornetas extranjeras Ataca solamente a las cornetas extranjeras hueón A la perche de otro país Están leyendo la historia hueón Que las cornetas extranjeras se tocaban Pero busca, busca cornetas extranjeras hueón Dice cornetas extranjeras hueón Coyomín pardo Coyomín pardo hueón Ahí está la hueá El color tiene que ser el Coyomín hueón Pero yo no estoy contento Será el Coyomín Busca Coyomín pardo hueón Métale hueón, métele Coyomín Y el otro hueón ahí con la hueón Ya este hueón no da más Y el otro hueón mirá en la corneta hueón Y la mirá Por abajo es verde la hueá Ay hueón Ya le empezaron a salir muy Hasta Jul que andaba hueyando ahí Y pasaba el rato, el rato y la hueá se empieza a hinchar hueón Chucha, ve, ve hueón Los locos me dijeron a internet hueón Coyomín, Coyomín Coyomín, Coyomín Pá, pá, la hueá, pá, la hueá Coyomín Aquí sale Mazorca Invernal hueón Mazorca y me empiezan a aparecer títulos Pero todos tenían que ir con la fiebre de Singapur No me imagino hueón Ya no daba más de hueón estar con las patas así La mesa aquí El libre humojado Y ya la hueá La hueá linchada Ya está a punto de reventar hueón Dolor de Coyoma Y después te sigo juntando hueón Ah, ¿qué pasó? No, porque yo sé lo que tenís que hacer hueón Ahora ¿Qué pasó con el amigo de Iván Que tenía la fiebre de Malasia? Ya ¡Azo! ¿Habrán conseguido información del Coyomín pardo? ¡Ah, ya! Se van a comerciales Pero tranqui, tranqui Adelantemos esto un poco, hermano Claro que sí Ok, vamos con todo ¿Aquí? ¿Ok? Me dicen de inmediato Sí Los datos nuevos de la amiga Ya, ahí seguimos ¿Te acuerdas que estaba contando el chiste? Sí, pues ¿En qué quedamos? Quedamos que había salido ¿Verdad de la mesa? Sí Verde Verde ¿Habéis visto en internet? Justo ¿Y estaban viendo la palabra Coyomín? Exactamente De que fui alrededor del director Y me prestaron el internet Y sale ahí Coyomín Ahí lo aclara más Perfecto El director lo tiene claro Y él me dijo Que era lo mismo Que corneta Troncal Cabeza de bombero Cabeza de alcancía Que era lo mismo ¿Qué? El cabeza de alcancía Así mejor El cardal ¿Cardal? ¿Falo? ¿Falo? ¿Palo? ¿Palo? ¿Yuca? ¿Yuca? Todo así Son noventa y tantos sinónimos ¿Cómo dice señorita? ¿Jirafa con pelo? ¿Qué pistola? ¿Qué chuchuca? ¿Cómo dice señorita? ¿El chino con qué? ¿Beatle? El chino con Beatle El Beatle es el polerón Que se pone hasta acá Es la polera Que llega hasta acá ¿Viste? Bueno La cuestión En realidad El problema Eran los granos Los granos La fiebre De Singapurso Entonces lo agarran Arriba un taxi Al compadre Y se lo llevan a un médico Entonces déjenmelo aquí Déjenmelo aquí Lo llevaban con puros papeles Agarraban las huevas Y el gallo así Una vergüenza enorme Entre bajarlo El taxi Meterlo a la clínica Los hueones Ponían las chaquetas Arribas Para tapar La hueva Pero ya Ya incluso Le está saliendo mal olor Si ya Una hueá rara Porque ves que pasaba Segunda Segunda La hueá Estaba mala 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 Supongo que usted Se calla Yo soy doctor Yo soy doctor Tú se callate weón Usted ha estado afuera del extranjero Sí Dos días Sí ¿Dónde? 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 ¿Lo puede levantar usted mismo con la mano? Porque perdóneme para no ir a ponerme guante andando ballando aquí adentro Bueno, lo agarra y lo levanta Déjelo ahí Usted estuvo en Singapur Sí Igual es Sí Estuvo en Singapur Lo pasó bien, ¿eh? Lamentablemente le dice Usted tiene El síndrome Cornetius Singapurius Cornetius Singapurius O sea, la Coyuma De Singapur, weón Cornetius Singapurius ¿Qué mierda significa eso, weón? Mire Yo no quiero mentirle Digo, treinta y tantos años en la medicina Este es un caso que se da entre mil millones Mil millones Usted tiene la mala raja nomás Chileno tenía que ser Chileno tenía que ser, weón Vea usted Aquí eso es lo que tiene que hacer Lea la parte de abajo Para que yo no estar weón Para que yo no lo vaya a mentir Y yo le hago Hay que cortar ¡Ay, weón! Hay que cortar Y cuando dice eso No, está weón Le dice No, cómo no, era un remedio Está weón, weón Y yo le digo Síndrome Singapurus Carabos, nomás No, le dice No, weón ¿Tiene papel, papel? Toalla no Sí, le dice Le pasa Le agarra con la toalla no Y sale para afuera Llega otro médico, weón Llega Y sale Y sale Y sale Y sale Y sale Y sale Va otro médico Y bueno La segunda parte Está aquí abajo Aquí abajo en comentarios No tienes que esperar Más tiempo ni nada Ultra me da genial El fabuloso like Dejale el like Porque te darás cuenta Que solamente el video Dura 20 minutos Y para no hacerlo Tal extenso, ok Besitos enormes Suscríbete Vamos con todo, chicos